Bienvenidos a este vídeo, antes que nada quiero deciros que os quedéis hasta el final. En el final del vídeo os voy a dar una sorpresa, os quiero contar una noticia y no me gustaría que te lo perdieras, así que por favor quédate porque seguro que te interesa. Vamos con la recomendación de libros. Sois muchos los que me habéis pedido por Instagram que hiciera una recomendación de libros y la verdad es que me he querido esperar, llevo como un año esperándome hacer este vídeo porque he querido seguir leyendo y de verdad daros los más valiosos, son los que para mí tienen una mayor importancia, por eso he tardado tanto. Además no estaba seguro de querer hacerlo en este canal de YouTube ya que es un poco distinto a lo que vais a ver ahora mismo. Quizá si hago otro canal de YouTube sea ese el sitio ideal. Pero de momento vamos a empezar con esta primera recomendación, esta primera tirada de libros que son súper interesantes y quiero que los tengáis cuanto antes. Os voy a explicar un poco de qué trata cada uno de ellos, vamos a verlos. Bien, el primer libro que os voy a mostrar es Piense y hágase rico por Napoleon Hill. Este libro la verdad es que está genial porque más que de hacer énfasis en cómo ganar dinero, que sí, que está hecho para emprendedores y para gente que se quiere iniciar en los negocios, como gente que quiere mejorar en ellos, que ya está más involucrada en ese campo, pero realmente hace más referencia a cómo piensan los ricos, qué cosas tienen en común. Y habla muchísimo del poder del subconsciente, del poder de la mente, cómo organizar mejor nuestros pensamientos, trabajar con visualizaciones y la verdad también habla de temas muy interesantes como es, por ejemplo, la dilación, que es eso de que al final siempre vamos posponiendo una fecha o el hacer algo por el miedo a que no sea el mejor momento. Y la verdad es que está lleno de contenido súper interesante, pero ya os digo, casi todo está basado en cómo pensamos. Se podría decir que este libro ocupa en Pifit el apartado Mind de Mente y sin duda alguna para mí ha sido uno de los mejores libros que he leído. Para mí es un básico si queremos entender de qué forma pensamos y cómo mejorar esos pensamientos para lograr metas. Si bien es cierto que está muy orientado, como he dicho, al mundo emprendedor, igualmente lo podéis extrapolar a cualquier área, a cualquier temática que os interese. Yo sin duda alguna lo recomiendo y me parece un libro súper útil y básico. Vamos a pasar al siguiente apartado. El siguiente apartado sería Body, o haciendo más referencia a nuestra parte física, cuerpo. Vamos a ver qué libro os traigo. Bien, pues este es el libro que os traigo para este apartado, Mi dieta ya no cojea, de Aitor Sánchez. Es un libro esta vez en español, bueno, el otro también lo podéis encontrar en español, pero en este caso el autor además es de donde soy yo, de la misma ciudad, de Albacete. Y es un libro que habla sobre cómo podemos mejorar nuestra alimentación, está muy enfocado para la población en general, para que empiecen a mejorar hábitos de alimentación y nutrición, empezar a tener conocimientos sobre la comida, que al final es algo que lo tenemos siempre de por vida, todos los días tenemos que comer, y qué menos que saber más o menos qué es lo que estamos ingiriendo y cómo podemos mejorar nuestra alimentación de forma además muy amigable, porque el libro lo explica muy muy bien, está todo muy bien desarrollado y creo que es algo que se puede entender fácilmente. Y sin duda alguna es un libro que recomiendo pues para aquellos que quieren empezar a entender sobre la alimentación, sobre la comida, al menos los conceptos más básicos y clave, priorizar comida real, etc. Este libro sin duda alguna sería el indicado. Vamos a pasar con el siguiente apartado, el apartado Soul, un apartado que hace más referencia, como yo digo, al campo espiritual, o a mí me gusta más llamarlo el campo de la gratitud o de mejorar como personas. Para eso tengo un libro que me está encantando, digo me está encantando porque todavía no lo he terminado, y ya, y ya, y ya lo voy a sacar. Y ya me veo capaz de recomendarlo porque me está fascinando. Este libro se llama El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Alguno ya me lo ha pipeado por Instagram, por las historias, y a pesar de que no lo he terminado todavía, este libro me atrevo a recomendarlo al 100%, porque de lo que llevo leído, bueno, lo llevo ya casi acabado, este libro es súper interesante. Nos da un montón de enseñanzas, súper importantes que podemos aplicar en nuestro día a día. Ya sabéis que a mí me encanta un montón las enseñanzas orientales, por así decirlo, considero que tienen muchísimo valor para aplicar, y en este libro la verdad es que vamos a encontrar muchas enseñanzas con prácticas. Nos enseña y nos recuerda más bien las cosas importantes de la vida. Nos ayuda también a tener unos mejores pensamientos sobre todo lo que nos va sucediendo, sobre lo que es realmente importante en la vida. Es un libro que mientras lo estaba leyendo me estaba calmando muchísimo, me relaja, y en esos momentos de estrés en los que no me veo con muchas energías, o que estoy de peor humor, sé que tengo que recurrir a este tipo de libros. En especial, este noto que ha influido de forma muy positiva desde que lo estoy leyendo, y la verdad es que es una fábula, no es un libro como los otros, que son siempre quizá como te van contando casos de gente, o es un autor que está todo el rato hablándote. En este caso, es una fábula, es como un cuento, y la verdad es que se hace súper, súper llevadero. A mí me está encantando, es como si estuvieras viendo una película y la verdad es que tiene todas esas enseñanzas y sin duda alguna es un libro que recomiendo al 100%. Bueno, por dar alguna pincelada más, he de decir que en este libro tratan temas de los que he oído hablar en otros libros ya, como es el método Kaizen de mejora constante, habla también del pensamiento opuesto, un montón de técnicas, la técnica de la rosa, o hay un montón de enseñanzas súper buenas, fáciles de aplicar en nuestro día a día, y sin duda alguna considero que es súper importante que sigamos leyendo y aprendiendo en este área, en el área más espiritual, en mejorar como humanos. Sin duda alguna, este libro lo recomiendo. Bueno, realmente no voy a recomendar más libros por hoy, lo voy a dejar aquí solamente tres, haciendo referencia a Mind, Body, Soul, como el lema de PIFIT Training o de PIFIT en general, y si os ha gustado este tipo de vídeos, por favor, hacérmelo saber porque seguiré subiendo, aunque quizá en otro canal, como ya he dicho por las historias de Instagram. Bien, y vamos a pasar ahora a la parte que os he dicho al principio, esa noticia que me tenía aquí reservada para vosotros, para los que se habéis quedado hasta el final del vídeo. Bien, resulta que este martes voy a hacer mi primer webinar online. Se podría decir que va a ser como una clase gratuita en la que voy a participar también con Yasir, con Carlos de Locuras Sana Fitness también y con Miguel Camarena. Vamos a tratar muchos puntos interesantes y de verdad que no puede faltar para entrar. Simplemente tienes que entrar al link que dejo en la caja de descripción, apuntarte y ya te avisaremos por email, por diciéndote el día, cuando, a qué hora y además es súper importante que estés en directo porque vamos a dar algunas ventajas a la gente que esté en directo en ese momento. Es totalmente gratuito por lo que solamente tienes que dejar tu email y estar ese de allí y espero de verdad que te guste porque me lo estoy preparando y a mí me está encantando el contenido que estoy a punto de dar y nada más. Espero que de verdad que os haya gustado muchísimo este vídeo que tanto me habéis pedido. Sé que es poco tres libros pero he querido dividirlo de alguna forma. Estaba dándole un montón de vueltas para ver cómo lo podía hacer porque muchos queréis que recomendar a libros pero tampoco quería hacerlo así un poco al tuntún así que he decidido clasificarlo con el lema de Pifit Mind, Body, Soul y si os ha gustado si este vídeo al final alcanza bastantes visitas o bastantes likes y comentarios pues haré otra vez otra recomendación de otros tres libros. Estoy pensando en crear otro canal de YouTube es muy probable que lo haga pero mientras tanto lo voy a subir aquí. Nada más que decir recuerda seguirme en Instagram que subo historias muy interesantes y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!